Los institutos de la universidad constituyeron los consejos consultivos, órganos que acompañan la gestión del director y vicedirector de cada unidad académica y que representan el último paso de la normalización de los institutos. Las autoridades electas y designadas asumirán formalmente el 13 de agosto con el fin de unificar los mandatos con el del rector. Lo que se hizo este año fue porque correspondía a la renovación total de autoridades del Consejo Superior y de la Asamblea y además se cumplió el último paso de la normalización de los institutos de la universidad que era lo último que faltaba para normalizar definitivamente la universidad. Y además se cumplía este año porque se terminaba el mandato del rector electo en el 2013 entonces había que también renovar las autoridades. Del rector organizador al primer rector y ahora es el primer recambio, por más que sea con reelección, de alguna manera estabiliza, ya normaliza definitivamente como la cadencia que cada dos años, cada cuatro años va a haber asamblea y va a haber nuevas autoridades. Empieza un proceso de fortalecimiento del proceso ya iniciado en los últimos años que fue muy importante y en el corto plazo, digamos, lo que se nos presenta es la reacreditación de las carreras en Coneau, lo cual nos abre una situación que es una obligación institucional, pero que lo tomamos como una oportunidad para poder revisar los planes de estudio y entrar en un proceso de mejora continua para que los mismos se vayan adaptando a la realidad que nos va imponiendo tanto desde la experiencia de los propios docentes que han ido dando clases como de los estudiantes avanzados y de los graduados que ya empiezan a notar posibles mejoras o adaptaciones para poder hacer. Se ha formado en estos últimos dos meses y a partir de diciembre que se creó el reglamento y luego, como dije en el Consejo Consultivo, el proceso eleccionario de todos los claustros que fue realmente ejemplar, quedó constituido el Consejo Consultivo que realmente en el instituto también es un desafío poder llevar todas las voces y todas las acciones de cada uno de los claustros, liberar las tensiones que tenemos dentro de los claustros y llevar las iniciativas, como yo siempre dije, para consolidar y seguir creciendo en el marco de este proyecto nacional y popular de nuestra universidad. Es un momento de replantearse nuevos desafíos, sobre todo porque el mundo está girando para otro lado, entonces esas ideas que teníamos de hacer una universidad con educación, calidad, inclusión, bueno, se están poniendo en cuestión y eso se siente mucho, sobre todo en los primeros años. Así que nuestro primer desafío en los primeros años es revisar cómo vamos a seguir haciendo eso, cómo vamos a seguir educando con calidad y con inclusión. Gracias. 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 Gracias.